¿Qué es la FANATICA DE LA CESTRELLA ORIENTAL? No, no, que donde quiera que yo esté, que sigan viéndome, que esa es mi forma de jugar y que me apoyen, que yo soy de ellos. ¿Qué es el partido tan importante, histórico, que te olviden en el Baseball Invernal junto a la actuación de Cortés, tú como jugador que pertenece a otro equipo y ser parte de ellos? ¿Qué significa lo personal? Bueno, significa mucho para mí, que yo juego donde sea, yo juego mis pelotas y donde me quieran yo estaré ahí. Esta combinación fue tal, tanto de Tati Jr. como tú también. O sea, ¿cuál fue la clave para que ustedes dos, si él no resolvía, lo hicieras tú? Bueno, es que la gente sabe que nosotros somos dos piezas claras para los tipos y la gente sabe que nosotros corremos, tiramos y somos meneados ahí en la base. ¿Qué te digo? Eso es natural de nosotros. ¿Qué tanto vas a extrañar y qué valor sentimental tú le das a que, bueno, te encariñaste y el fanático se encariñó contigo, pero sin embargo eres de los gigantes? Bueno, que eso no tiene que ver donde yo estoy jugando, siempre y cuando ellos me sigan y me quieran. Yo soy de ellos, como les dije ahorita, y si están ahí conmigo, yo voy a estar ahí para ellos. ¿Te va a tocar darle su pala a los orientales después entonces? Bueno, si me das jugar ya el año que entra aquí, nadie sabe. ¡Suscríbete al canal!